Vestidos de negro y en silencio, familiares y amigos de Liliana y Laura, madre e hija que desaparecieron el pasado 7 de octubre, así como personas que atendieron el llamado, realizaron una marcha para exigir su aparición con vida y el avance en las investigaciones para dar con su paradero. El contingente partió después de las 10 de la mañana de la unidad deportiva de Torreón rumbo a la Fiscalía de Desaparecidos, ubicada en Torreón Jardín, donde gritaron ¡Viva las queremos! ¡Solución! Carla Ríos, hermana de Liliana, dijo que son 7 meses los que tienen sin una sola pista del paradero de ellas y reclamó a la Fiscalía no tener los datos de llamadas, mensajes y geolocalización del aparato que estuvo encendido durante un día después de la desaparición. Fernando Vela Tafoya, titular de la oficina, declaró que eso no depende de la Fiscalía, sino de la compañía telefónica a la que se le enviaron ya dos oficios mismos que no han respondido. ¡Gracias!